Encuentra el rojo, va, traeme el cuento el rojo. Y ya yo estoy listo, señoras y señores, para Encuentra el rojo. Mira, los PlayStation 5. Te voy a decir ya mismo cómo usted se lo puede ganar. Todo el mundo lo quiere. Me tienen en las redes sociales ready, preparado. Todo el mundo loco con los PlayStation. Ok, ahora sí, ya estamos listos. Han entrado miles de llamadas, pero vamos para el primer sorteo. Ponme ahí, vamos a ver. Estamos llamando ya. Liz Carrasquillo. Liz Carrasquillo, mírala ahí. A mano izquierda, Liz Carrasquillo. Te voy a llamar ahora por 500 pesos. Me tienes que contestar y decir Puerto Rico gana. Mi amor, Liz Carrasquillo. Puerto Rico gana. ¡Sí! Liz, buenas noches. Liz, es verdad, estamos aquí. Liz. Ya está, ya la casa. Liz, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, gracias a Dios. ¿De qué pueblo eres? De Fidra. De Cidra. ¿Y te apuntaste ahora rápido que entró en las 7 de la noche? Sí, empezando el programa. ¿Tú te ibas a imaginar que eras tú la que te ibas a ganar esos 500 dólares? No, estoy temblando. ¿Estás qué? Temblando. Bendito. Temblando, no, tranquila. ¿Cuántos años tú tienes, Liz? 24. Muy bien. ¿Qué vas a hacer con esos 500 dólares? Pagar la universidad. Súper bien. Me encanta. Liz, quédate por ahí en línea. Van a tomar todos tus datos y la información. Te van a enviar los 500 dólares hoy. Y ustedes en su casa pueden hacer como Liz ahora mismo. Ya me invito. Viene el nuevo QR Code. Ya está. Ese es el QR Code nuevo. OK. Si usted se inscribió en ese primer sorteo, ahora se tiene que inscribir otra vez. Póngase aquí. Mire, este QR Code. Tiene que inscribirse este QR Code nuevamente. Este es otro sorteo por otros 500 pesos. Eso es. Así estamos hoy regalando. Anótese otra vez. Y los que no se anotaron en el primero, haga como Liz que se anotó y se llevó 500 dólares. Ahora mismo, mire. Este es el QR Code para el segundo sorteo en breve por próximos 500 dólares. Y ya yo estoy listo para jugar. Encuentra el rojo, JD. Con MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Óyeme, ¿tú quieres salir ganando de verdad? Cámbiate a MMM Dinámico, que te ofrece ahorros espectaculares, que comienza con un smartphone gratis, con internet, llamadas y textos ilimitados en Puerto Rico y Estados Unidos. Te ahorras 900 anuales. Sigo. ¿Qué tal 600 dólares al año con la nueva MMM FlexiCard? Lo que usas en más lugares. Mira, y apunta, escúchame bien, cero copago en medicamentos genéricos, rayos X y especialistas. Y esto no se queda aquí. Cuídate con 400 anuales para espejuelos, mil dólares en dental comprensivo y 160 anuales para OTC. Cámbiate al plan de show. Llama hoy a MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Escucha bien, 1-833-647-9555. Escucha bien, 1-833-647-9555. Ya yo estoy listo para jugar Encuentra el Rojo. Orlando, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, ¿y usted? Orlando, ¿de qué pueblo usted viene? De Bayamón. De Bayamón. Orlando, yo tengo hasta 200 dólares para usted. Yo tengo líneas de tres vasitos. En cada línea hay una roja. El juego se llama Encuentra la Roja. Por cada roja que usted encuentra, yo le regalo 20 dólares. ¿Ok? Si llegamos al final, podemos hacer un juego acá diferente. ¿Está bien? Pero vamos a comenzar a jugar. Orlando, los primeros 20 dólares. ¿Dónde está la Roja? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado. No. Tranquilo. Estamos en tu lado, pero tranquilo. Empezamos ahí, Orlando. Orlando, ¿dónde está la Roja, papá? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En el centro. El centro. Sí, eso, ella tiene 20. Vamos para el próximo. Orlando, ¿en tu lado, en mi lado o en el centro? En tu lado. No. Estaba en el centro ahora. Orlando, ¿usted es soltero o casado? Casado. ¿Cuántos años lleva con su esposa? 22 años. 22. ¿Cómo se llama ella? María. María, muy bien. María, así mismo, muy bien. Orlando. Mírala ahí, María. María. Ella va a participar ya mismo también. Muy bien, qué bueno. Orlando, ¿en tu lado, en mi lado o en el centro? En mi lado. En tu lado. Sí, tiene 40. En su casa, ¿dónde está la Roja? En el lado de Orlando, en mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado. Sí, vamos bien. Orlando, ¿en tu lado, en mi lado o en el centro? En tu lado. Sí. Sí. ¡Mira, rayos! Lleva 80. Calentó Orlando. Orlando, ¿en tu lado, en mi lado o en el centro? El centro. No. Estaba en tu lado. En tu lado. En mi lado o en el centro, Orlando. El centro. Centro, no. Estaba en tu lado. En tu lado. ¿En mi lado o en el centro? En el centro. ¡Sí! Ya usted tiene ganado 100 billetes. So, eh. Puede hacer dos cosas, Orlando. Puede jugar esta jugada por 20 pesitos o quiere jugarlo todo o nada, pero si pierde, lo pierde todo. Y si gana, pues obviamente se lo gana los 200 dólares. ¿Qué dice María? María, ¿lo juega todo o se lleva 100 dólares y 20? Que vinieron pelados, me dijo. Orlando, te lleva los 100 y jugamos este por 20 pesitos más. Usted puede ganar 120. O quiere jugarlo todo o nada. Tú me dices. Son 100 pesos, garantizados. Y jugamos este por 20 pesitos. Esposita habló. Vamos todo, vamos todo. ¡Eh, a rayos! ¿Todo o nada? Todo o nada. ¡Eh, a rayos! Anda, Orlando. Hoy duerme en el sofá. Orlando. Vamos a ver. ¿En dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro por todo o nada? En tu lado. Está en mi lado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Orlando. Quique. Orlando, escúchame bien. Escúchame ahí a Orlando. Yo no sé dónde está. No te puedo ayudar porque yo no sé dónde está. Si me dices dónde está, te lleva a los 200, pero si no, perdiste todo. Te pregunto nuevamente. En tu lado. En mi lado o en el centro. ¿Qué dice la esposa? En el centro. Tu esposa dice en el centro. En el centro. ¿Quién manda en la casa? Ella. Ah, pues es que se le casó a ella. Hombre sabio. En el centro a la una. Ay, ay, ay. En el centro a la dos. En el centro. ¡Sí! ¡200 dólares se los llevo completos! ¡Ay, cómo subía aquí con Orlando! Ahí está María bailando. Mira cómo baila María. ¡Mierda! María, ven acá. Dale un besito a tu esposo. Ven, ahí viene María. Con calma, María, que este mes nos pagamos el seguro. Ahí está, María. Mientras María le da un beso a Orlando. Ahí está. Son esposos de 21 años. Muy bien. Vamos para el segundo sorteo, muchachos. Gracias. Vamos. María, gracias. Adiós, mi amor. Adiós. Eso es María. Señoras y señores, segundo sorteo de la noche. Estamos listos. Vamos para el segundo sorteo. ¡500 dólares en juego ahora! ¡Ay, ay, ay! Los que no tengan suerte ahora, me tiene que contestar Puerto Rico gana. Si no me contesta, las instrucciones son que tengo que enganchar. Vamos a llamar. Vamos a ver, señoras y señores. Pendiente al teléfono. Segundo sorteo, 500 dólares. ¡Ay, ay, ay, ay! Y hay 500 más. ¡Qué nerviosos! Es bien importante que ustedes en su casa vamos a hacer cuatro sorteos diferentes. Si se anotó en el primero, se tiene que anotar en este para jugar. Y si no se anotó en este, tiene que jugar en el próximo. Se tiene que anotar cuatro veces. Se tiene que anotar cuatro veces. Ya tenemos por ahí. Están dando, están entrando miles y miles y miles de participantes. Muchachos, 500 pesos, imagínate. ¡500 pesos! ¡Ay, ay, ay! ¡Señora, enganche, enganche, señora! Sí, Yaliz Carrasquillo. ¿De dónde era, Yaliz? De Sidra. Yaliz se llevó los primeros 500. ¡Uy! Se lo tengo que decir otra vez nuevamente. Se lo digo varias veces para que entiendan. Los cuatro sorteos son individuales. Si usted quiere jugar en los cuatro, se tiene que anotar cuatro veces. Cada uno es aparte. Lo hacemos así para que tenga mucha oportunidad y entre más personas. está dando loading. Me dicen aquí, ingeniería, que están entrando miles y miles de participantes. Ya yo estoy ahí preparado, señoras y señores. Todo el mundo comiéndose las uñas. Está todo el mundo ahí, está todo el mundo ahí. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! Y estos pesitos, muchachos. Y como le estaba diciendo, llegaron los PlayStation 5. ¿Cómo vamos a jugar, mis amigos? Pendiente a Puerto Rico Gana, que es para todo el mundo, para todos los residentes de Puerto Rico. Vamos para el segundo sorteo. Pendiente todo el mundo. Ahí está, señoras y señores. ¡Ay, ay, ay! Voy a la pausa. Vengo rápido con la persona que es. Voy a la pausa. Vengo rápido. Quédate ahí. Quédate ahí. Pendiente, pendiente. Son 500. ¡Pediente!